Buenas, yo soy Gonzalo Mendoza y vamos a ver Sleut. ¿Qué es Sleut? Sleut es una dependencia que forma parte del conjunto de soluciones de Spring Cloud que nos permite implementar el trackeo de información distribuida. Para la mayoría de los usuarios, Sleut debe ser invisible y todas las interacciones con sistemas externos deben ser instrumentado automáticamente. Se puede capturar información simple a través de logs o puede ser enviado a sistema de colección remota. Vamos a ver algunas características de Sleut. Sleut lo que maneja es una unidad básica de información llamado SPAN. Un SPAN en sí vendría a ser un conjunto de datos trackeables. Por ejemplo, si enviamos una nueva petición a un servicio RPC, se formará un nuevo SPAN en la cual formará parte tanto la request como la response. Todos los SPAN están identificados por un ID único de 64 bits y también tenemos dentro del SPAN un un dato que también es del tipo ID de 64 bits que es el TRACEID. En conjunto forman parte de lo que es el SPAN. Los SPAN lo que nos permiten es también formar estas estructuras de árbol para poder trackear más fácilmente. Por ejemplo, si estamos ejecutando un sistema de Big Data distribuido, lo más simple es tener trackeable cada característica o cada llamada o cada funcionalidad a partir de un SPAN. Bien, aquí vemos un pequeño resumen en el cual nos muestra cómo se implementa esto. Cada SPAN se crea a través de la librería SLF4J a través de el artefacto MDC, con lo cual ahí podemos manejar todos los logs o los agregados. Provee una capa de extracción distribuida para manejar SPAN que está acoplada débilmente, es decir, se puede implementar sin modificar la estructura de nuestra aplicación y es aceptado o se puede conectar muy fácilmente con sistemas como Htrace, Zipkin u otros. ¿Qué más podemos decir? Esto también tiene muy buena compatibilidad con todo lo que es la arquitectura de Spring Cloud, es decir, cada vez que se llama o se dispara algún evento a través de un filtro de servlet, se llama un restemple, un schedule, se manda algún mensaje o se llama algún feint client, se va a crear un SPAN. Bien, aquí vemos la configuración para un proyecto grader, podemos ver que la dependencia es un starter de Spring Cloud con el sufijo SLUTE. Todo el resto es la típica configuración de Spring. Bien, finalmente podemos ver la estructura de SLUTE a la hora de generar un SPAN. aquí podemos ver que la estructura es ApplicationName, TraceID, SPANID y EXPORT. La ApplicationName es importante para identificar la aplicación. El TraceID es el ID único que se dispara a la hora de generar un job, un request o una acción. Como dijimos antes son ID únicos de 64 bits. El SPANID viene a ser el ID de nuestra unidad de trabajo que va a estar asociada a una acción, a una llamada a un feint client, a una llamada RPC o similares. Y el export es una propiedad booleana que nos indica si el actual SPANID está siendo enviado a algún sistema externo como ZIPKIN. Bien, aquí finaliza esto, vamos a ver un ejemplo. Yo tengo por acá un proyecto, fíjense, un proyecto de Spring Cloud. Vamos a ver el Build Gradle. Estoy usando Spring Boot 2.30 Milestone 4 y si bajamos por aquí podemos ver, vamos a ver acá, acá está. Acá tenemos la dependencia de SLUTE. Bien, como esto es autoconfigurado, nosotros tranquilamente podemos ejecutar esta aplicación y ver qué sucede. Vamos a ejecutarlo con el plugin de Spring Boot y vamos a ver qué obtenemos. Bien, aquí como pueden ver tenemos la típica ejecución de Spring Boot, pero si se fijan bien en esta parte aquí adelante se nos agregó lo de SLUTE, que está separado con tres comas, es decir, tenemos cuatro campos que deberían estar cargados. No lo están debido a que no se ha especificado el nombre de la aplicación y los demás datos se cargan dinámicamente. Vamos a hacer, fíjense que si yo vengo por aquí, tengo en este sencillo ejemplo, a ver, aquí agregué un lover para meter en un endpoint que dice Hi, para que me muestre esta información. Vamos a hacerle un curl a nuestra aplicación, muy rápidamente. localhost, 8080, Hi. Bien, aquí llamo al servicio y si se fijan, aquí se disparó el primer log, no tenemos el nombre de la aplicación colocada, segundo teníamos el Trace ID, tercero tenemos el Span ID, que si no lo configuramos siempre va a ser igual al Trace ID. Y finalmente tenemos el flag para que se indique si se está exportando esta información. Aquí abajo, si pueden ver, este paquete, esta clase que se llama helper, disparó un Span ID diferente. Fíjense que a esta altura tenemos Span ID y no es exactamente igual a las anteriores. ¿Por qué no es igual? Porque aquí se ejecutó en otro hilo de ejecución. Fíjense que si yo voy acá a la clase helper, al método Hi, como pueden ver aquí, vamos a borrar esto porque no se está utilizando. Tenemos este log que se está disparando para esta clase, la clase helper. Estoy dentro de un nuevo Trace, con un nuevo Span. Es decir, el Span que se venía usando para el proceso anterior ya no se está utilizando y se ha creado uno para este proceso. Lo que aquí no ha cambiado es el Trace ID. El Trace ID va a ser exactamente el mismo para toda la ejecución de esta request. Esto es sumamente útil para poder identificar hacia adelante todos los pasos por los cuales va pasando la request. Bien, finalmente vamos a ver una modificación de eso ya que este log no es muy manejable. Fíjense que lo que sería conveniente es que esto esté mapeado a variables para que un sistema externo pueda manejarlo de manera más conveniente. Entonces lo que voy a hacer aquí, fíjense, tengo este logback que está hecho con Trace ID y Span ID, pero con la forma de variables. Vamos a cambiarle el nombre a esto. Vamos a dejarlo como logback para que el tipo de log que veamos sea de esta característica. Vamos a sacar esto de acá, lo ponemos después de la fecha. Así. Bien. Entonces vamos a tener Trace ID y Span ID. Vamos a volver a ejecutar la aplicación. Y vamos a hacer la misma prueba. Aquí deberíamos ver logs diferentes, con una estructura diferente. Bien, como pueden ver, efectivamente cambió la forma. Todavía no tenemos Trace ID y Span ID, pero se encuentran de la forma clave igual a valor. Vamos a ejecutar nuevamente el request. Y como pueden ver, aquí se cargó nuevamente. Tenemos el Trace ID. Aquí, para el Sample Controller, tenemos el mismo Trace ID y el mismo Span ID para ambos. Lo que cambió fue, como dije antes, en el último, el Span. Sí. Bien. Eso ha sido todo por ahora. Espero les haya sido de utilidad. Y muchas gracias por escuchar. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.